¿Qué tal amigos, amigas? Como sabéis, Jorge Javier Vázquez, me imagino que ya el día de hoy lo sabréis, Jorge Javier Vázquez está teniendo no solo muchos proyectos, sino que ha renovado su contrato. Para mí es una política de gesto y es que es una forma de decirle a Jorge Javier confiamos en ti, no por el contrato que firmaste en su momento con el italiano, con Paolo Basile, sino que es un poco un gesto con él, para con él, ¿no? El hecho de decir, oye, sí, sabemos que tienes un contrato de largo duración, creo que era hasta 2025 completo, hasta 2026 prácticamente, ¿no? 2025 y medio, a mediados de año 2025 si no recuerdo mal, ¿vale? Os hablo un poco de memoria, pero eso fue porque antes de irse Paolo Basile lo renovó dos o tres años más. Dicho esto, para mí creo que es un gesto bonito por parte de Mediaset con él, pero que realmente yo no le he deseado mal a nadie, ¿no? Al final yo creo que Jorge Javier está donde la cadena quiere que esté. Se quitó Sálvame, han salvado a algunos que han seguido en la cadena, llámese Carmen Borrego y compañía, y es verdad que Paz Padilla también consiguió continuar. Vamos a ver un poco qué es lo que sabemos sobre Jorge Javier Vázquez. En el canal principal, Enrique García, seguramente, si Francisco ha tenido tiempo, me mandará unos audios bastante interesantes porque tiene información de cómo es exhaustivamente el contrato de Jorge Javier. No obstante, aquí tenemos alguna información que ya está en redes, más lo que él me complemente para el canal principal. Pero dicho esto, en este canal secundario, Enrique García 2.0, vamos a ver qué contrato, qué tipo de contrato hay según las redes sociales, según lo que se sabe públicamente, a expensas de lo que me diga Francisco y añade información. Así que os remito al canal principal, que veáis el otro vídeo. Y vamos a ver la reacción de Paz Padilla, que bueno, estaba de muy buen rollo hablando de muchas cosas en un fotocall de la película de Santiago Segura, la parte 4 de algo del padre no sé qué, ahora lo vemos, ¿vale? Que por cierto, es muy chula, es muy chula. No he visto la cuarta parte, pero las otras tres sí, son muy chulas, muy entretenidas, muy familiares. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver exactamente la reacción de Paz Padilla a todo esto, ¿no? Primero, como os decía, vamos a ver la información que hay, insisto, en redes, ¿vale? Ya luego, insisto, Francisco me va a ampliar información privada, privilegiada, exclusiva que él tiene. Mediaset premia la versatilidad de Jorge Javier Vázquez, renueva su contrato hasta mediados 2027. Hay que recordar que aparte de supervivientes, tiene el gran hermano VIP, bueno, el gran hermano VIP, no, perdón, tiene el gran hermano Anónimo, el VIP, me imagino que sigue Marta Flitsch, me imagino, me imagino, pero oye, volverle a dar el gran hermano Anónimo es un arma de doble filo, él fue el que se la cargó, independientemente de Carlota Prado, él se la cargó con las audiencias, no fueron bien y fueron desastrosos, o sea, fue un poco el culmen tanto por el Carlota Prado como por ese revolucion que recordáis, ¿no? También es un arma de doble filo el diario de Jorge, no penséis que eso va a funcionar bien sí o sí. ¿Puede tener un gran día de estreno? Sí, puede tener un gran día de estreno, la gente al día siguiente decide, me gustó, no me gustó, repito, no repito, yo estoy dubitativo, ¿eh? Yo estoy un poco en medio de que no va a tener unas grandes audiencias, ni tampoco desastrosas, la verdad. Estoy ahí un poco en que pueda tener una acogida parecida a la de así en la vida, a corto plazo, ¿eh? No creo yo ni que se salga por arriba, ni tampoco que sea una catástrofe de un 5% y nada así, pero bueno, eso lo iremos viendo, ¿no? Bueno, el éxito de Jorge Javier Vázquez es incuestionable, todavía sin probar el diario de Jorge Mediaset, no tiene duda, sigue queriendo al presentador entre su fila, de este modo el grupo acaba de confirmar la renovación una vez más del presentador hasta julio de 2027, la verdad que es una persona que siempre le ha funcionado y que tiene algo que llama la atención para bien o para mal, hay gente que le engancha porque le gusta y hay gente que le engancha porque está deseando decir vaya y criticarlo, ¿no? Vaya el tío este, ¿no? A ver con qué me encuentro hoy. Bueno, así acumulará 24 años ligado a Mediaset España desde su llegada en 2003. Bueno, eso cuando finalice. Conservar al presentador es una de las bazas del grupo de comunicación para mantener el éxito de sus programas y es una forma de reforzarlo, porque si os fijáis, es lo que os digo, es un poco política de gesto, ¿por qué renuevan a Jorge Javier cuando todavía le queda por delante un año y medio? Y que en televisión un contrato de año y medio es muy grande, pues porque yo creo que es una forma de que él esté tranquilo y de que se sienta reforzado y se sienta con ganas de emprender los nuevos proyectos que son varios, también el de la carta y una cosa que te quiero decir o como se llame. O sea, estamos hablando de muchos proyectos que le están dando a Jorge Javier y que evidentemente hacen que para que él esté más tranquilo y más contento, pues hayan renovado y diga oye, que no es porque estés aquí porque tienes un contrato desde antes, sino que ahora que estoy yo también te renuevo porque me gustas, ¿no? Y creo que esto es un gran gesto por parte de Mediaset. Ya podemos entrar a valorar si se lo merece, si no se lo merece, si lo queremos ver o no. Ya eso es otro asunto que me gustaría que dejarais mientras en comentarios y ahora vemos la reacción de Paspadilla, ¿vale? Le preguntan y bueno, fiaro que le están preguntando por la selección española, por esto, por lo otro, muy contenta y cuenta un chiste y de repente le pregunta por Jorge Javier y se le cambia la cara. La verdad, las cosas como son. Bueno, como ha confirmado la cadena, el presentador seguirá siendo uno de los rostros de más frecuente aparición. La próxima semana debutará al frente del nuevo tal show expertino El Diario de Jorge. Es decir, que ya la semana que viene tenemos información y aquí lo vamos a comentar de cómo va a ser ese estreno y también presentará la próxima temporada de las nuevas ediciones de Gran Hermano y Superviviente y las nuevas entregas de ahí. Una cosa que te quiero decir, ojito, que tiene cuatro proyectos asegurados, confirmados y que si sale todo bien, evidentemente, Gran Hermano es un formato que ya está muy hecho, que es verdad que al ser, que es verdad que el anónimo estaba muy machacado, le ha pasado lo mismo a Operación Triunfo, incluso el Grand Prix del año anterior a este ya ha pegado un bajón impresionante, quieren hacer un Grand Prix en invierno. Yo creo que ha tenido un descanso muy grande Gran Hermano anónimo y creo que puede, al menos este próximo, ser mucho mejor que el Revolucion, ¿vale? Es verdad que de aquella época esta, raro es el que no tiene plataformas digitales y ha bajado mucho el consumo televisivo digital habitual, el normal, el de la televisión convencional, pero no obstante, yo creo que sí, que puede tener unas audiencias que a lo mejor, pues bueno, que salven los muebles, ¿no? Para por lo menos seguir algunos añitos el gran GH Anonymous, ¿no? Bueno, tampoco han querido obviar el reconocimiento del presentador distinguido con prestigioso galardones como el premio Ondas 2009, que bueno, lo repitió durante años, ¿no? Al mejor presentador de televisión y el premio Joan Ramón Mainat del festival de Victoria Castella en 2014, Jorge Javier, es también escritor, productor y actor de teatro y es que llega el diario de Jorge, se estrenará el próximo lunes 29 de julio y seguramente pues lo comentemos, así que bueno, este remake, ¿no? Inspirado un poco en lo que era el programa del diario de Patricia, que por cierto, hubo polémica, ¿no? Porque está señalado debajo de diario, aquí lo estáis viendo, como que ar, ¿no? Bueno, está la A, la R y la I, pero bueno, eso ya es hilar demasiado porque también están marcadas la R, la G y la E de abajo de Jorge, pero bueno. Bueno, si os parece, mi gente, vamos con la reacción ahora sí de Paspadilla, ya os digo, para no verlo todo porque le pregunta por la selección española, cuenta un chiste, vamos directamente al turrón, le pregunta por Jorge Javier y se le cambia un poco la cara, ¿vale? La película de Santiago Segura, padre, no hay más que uno, cuatro, en el cual entiendo que si está en el fotocall, es porque ella participa de actriz. Será temporada en Barcelona con el humor de mi vida que he estado aquí también, Capitola. Bueno, le han preguntado por su proyecto y ahora vamos con Jorge Javier. Aquí detrás, tres temporadas, maravilloso, estoy con mi libro madre y sigo con Ana, con Tardear, o sea, tampoco quiero más trabajo. Oye, ahora encima vais a hacer tándem por las tardes con Jorge, ¿cómo es esto? Ah, pues no lo sé, las casualidades de la vida, muy bien. No, porque me parece curioso, ¿no? Que al final es como Jorge y luego vais vosotros, que es como guay al final. Sí, si nosotros somos profesionales, estamos donde esté la guerra, somos soldados y nos ponen donde nos coloquen y ya está, y a defender el proyecto. Pues paz, te deseamos muchísima suerte en todo lo que estás y que te veamos prontito. Te quiero. Bueno, le ha cortado mucho el rollo, ya os digo, está muy contenta contando muchísimas cosas y hasta un chiste y cuando la ha preguntado por Jorge Javier es como que le ha cortado rollo. La verdad que el chaval del televisero es muy respetuoso, ha preguntado de una forma muy respetuosa. No, qué casualidad, ¿no? Compartís ahora la tarde que habéis estado muchos años juntos y por ahí un poquito le vino la pregunta. Le ha cortado un poco el rollo, de hecho ahí ya tampoco es que hubiera hablado mucho, eran tres minutos, ¿no? Pero ya ahí le ha cortado el rollo y ha dicho, uff, me voy de aquí y no me vaya a preguntar nada más. No obstante, muy respetuosa, paspadilla como siempre y nada, ojalá le vaya bien. Yo es que, uff, con Ana Rosa, yo es que creo que el proyecto de Tardear está más que finiquitado y este verano ya estamos viendo unas audiencias que yo no sé si va a echar a agosto así, si sigue con estas audiencias, yo no me quiero ni imaginar cómo van a echar a agosto con medias de 600.000, un día bueno tiene 700.000 espectadores, la verdad que está muy cortito incluso para ser verano, estamos hablando de la mitad de lo que obtenía el verano pasado, sálvame, es verdad que acabó el veintitanto, que todavía no había entrado la época vacacional de julio, pero bueno, podemos compararlo con el año anterior y es desastroso, estamos hablando de la mitad de audiencia que un sálvame habitual, ya sea el limón, el naranja o el que sea, ¿no? En fin, mi gente, lo dejamos por aquí, no sé qué os ha parecido la reacción de Paspadilla, que hay que ser profesionales, hemos coincidido, coincidimos pues porque somos profesionales, nos toca coincidir en ese horario, bueno, compartir la tarde, primero él y luego tardear y nada, que vaya bien cada uno con su proyecto. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, por vuestros comentarios, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!